Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este evento. Y bueno, pues ha sido una lástima no poder haber estado presentes pintando y acompañando al resto de artistas que han estado pintando murales. Pero bueno, cómo no nos íbamos a perder la presentación. Además que es que estamos deseando subir a verlos porque tiene una pinta bárbara. Bueno, voy a presentar un poco el equipo y una selección de proyectos y de estrategias que nosotros tenemos a la hora de intervenir en el espacio público. Bueno, yo soy Pablo, soy uno de los cinco miembros originales del equipo de Boa Mistura. Y bueno, pues a la izquierda en la imagen está Javier, que él es arquitecto. Luego está Rubén, él es ingeniero de caminos. Luego estoy yo, soy licenciado en Bellas Artes y diseñador gráfico. Pablo Purón, él es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y es ilustrador. Y Juan Jaume, que es licenciado también en Bellas Artes por la especialidad de Fotografía y Video. Sí, aunque tenemos estas formaciones universitarias, el enlace común es el arte urbano. Es las intervenciones en la calle, es donde nos conocimos hace 15 años pintando grafitis en nuestro barrio. Y es lo que siempre nos ha unido. Antes que nada, que un grupo de artistas, somos un grupo de amigos. Bueno, pues nos lo pasamos genial pintando en la calle y eso es un poco a lo que nos dedicamos. En 2009 ya habíamos terminado todas nuestras carreras, nuestras licenciaturas y decidimos dar el siguiente paso, que era dedicarnos a esto que tanto nos apasiona. Y bueno, pues abrimos un estudio, es como nuestro cuartel general aquí en Madrid, aunque nos lo pasamos viajando todo el tiempo por medio mundo, especialmente por América Latina. Y bueno, pues aquí en este cuartel es donde desarrollamos un poco todos los proyectos. Lo llamamos la fábrica de pepinos. Hoy día, bueno, pues la familia ha ido creciendo y con el flujo de trabajo que tenemos, pues hemos ido incorporando nuevos colaboradores, nuevos asistentes que nos echan una mano en el día a día. Y además, bueno, pues muchos de ellos nos acompañan también a pintar y en nuestros viajes. Hay dos ingredientes principales que tienen nuestros proyectos. Son dos palabras muy importantes para nosotros. Uno es paisaje y otro es identidad. Son dos conceptos clave, ¿no? Que nosotros siempre ponemos encima de la mesa cuando vamos a empezar un proyecto, ¿no? Y son dos cosas en las que estamos siempre pensando y tenemos siempre presentes. Aparte, conceptos que manejamos un poco en los proyectos y que todos nuestros proyectos tienen, bueno, pues responsabilidad social, vínculo con el lugar, ¿no? Intentar siempre vincular la obra con el sitio donde ha sido creada. Fortalecimiento de la comunidad. Buscamos también la resignificación, recuperar espacios que a veces están olvidados o degradados y el cambio de percepción, ¿no? Porque al final la pintura, pues, cambia la percepción de un lugar. Y como estrategias principales de acción tenemos dos. Una sería la acupuntura dispersa, es decir, hacer pequeñas intervenciones en diferentes espacios y generar una red de actuación mayor. Y acupuntura concentrada que es un poco pegar un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Y hacer una obra muy grande que llame mucho la atención y cambie, ¿no? Y genere el cambio en la comunidad. Bueno, la apropiación del espacio público, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Cuando trabajamos en la calle estamos generando un cambio y ese cambio hace que la gente sienta más profundamente, ¿no? Y se sienta más identificada con la ciudad donde vive, ¿no? Las ciudades muchas veces son lugares poco humanos, ¿no? Y, bueno, pues, con nuestras intervenciones tratamos de hacerlas un poquito más humanas, ¿no? Os voy a presentar, bueno, Madrid te comería versos, es un proyecto que hicimos aquí hace unos meses, ¿no? Y, bueno, pues, decidimos emplear la pintura blanca sobre el asfalto, ¿no? Que normalmente se utiliza para dar una indicación o una orden o un aviso de precaución, ¿no? Pues mira hacia la derecha porque si no te van a atropellar o vaya a menos de 30 kilómetros por hora y decidimos resignificarlos, ¿no? Salimos a la calle armados de plantillas y sprays y en dos noches, pues, llenamos de versos toda la ciudad de Madrid, ¿no? Este proyecto, además, en particular, pues, tuvo bastante repercusión en las redes sociales, ¿no? Pues porque de repente la gente iba caminando por la ciudad, ¿no? Se paraba a cruzar en el paso de cebra y le hacía una foto y se la mandaba, a lo mejor, a su chica, ¿no? El día menos pensado te encuentran cosido a besos y, bueno, pues, aquello se empezó a generar como una especie de pelota de repercusión en las redes sociales y, bueno, pues, al final el proyecto creció mucho, ¿no? Esto es una de las cosas más interesantes que tienen las redes sociales hoy día, ¿no? Que expanden tu obra y la comparten, ¿no? Con el resto del mundo, haciendo, pues, ¿qué? Haciendo las más grandes, ¿no? Hicimos un total de 33 pasos de cebra y, bueno, aunque lo que decía, ¿no? Con la repercusión que tuvo, pues, parece que habíamos pintado 3.000, ¿no? Bueno, inspiración. Bueno, es una palabra muy bonita que nos acompaña siempre, ¿no? Y, bueno, pues, allí donde vamos siempre tratamos de tomar inspiración del lugar, ¿no? Para crear. Uno de los momentos clave en el estudio fue nuestro viaje a Sudáfrica en 2011. Allí descubrimos un montón de cosas, entre ellas que tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de trabajar en la calle, ¿no? Porque, pues, estás trabajando directamente para el público, para todo el público. No hay segregación, tienes contacto directo con todo el mundo. Entonces, es muy importante, ¿no? Lo que vayas a decir. Especialmente en un lugar como Ciudad del Cabo, que es una ciudad con algunas áreas complicadas, ¿no? A nosotros nos ofrecieron trabajar aquí, en Woodstock. Es la periferia de Ciudad del Cabo. Y, bueno, pues, era una área complicada. Tenía ciertos problemas de peligrosidad, ¿no? Y, bueno, hablando con los niños, hablando con los vecinos, la verdad que no teníamos mucha idea de por dónde empezar a trabajar allí, pero, bueno, nos hablaban continuamente de la inspiración, del cambio que había traído Nelson Mandela, de que cualquiera de estos niños con los que jugábamos los primeros días podría llegar a ser el siguiente Nelson Mandela, ¿no? Y que, quién sabe lo que le habría influido a serlo, ¿no? Entonces, de repente, claro, ahí te das cuenta. Dices, joder, qué fuerte, ¿no? Le puedo estar inspirando a este niño y, a lo mejor, en el futuro trae el cambio, ¿no? Y, bueno, pues, por eso empezamos a incluir la palabra en nuestros murales. A partir de ahí fue que empezamos a utilizar la comunicación con palabras, ¿no? Porque creemos que la palabra tiene un punch especial, ¿no? Tiene una pegada y una conexión más directa con la gente, ¿no? Cuando leen el mensaje y, bueno, pues, esto es lo que, con esta herramienta, ¿no? Con la palabra intentamos generar el cambio. Allí en Ciudad del Cabo, que fue un viaje de los más especiales de nuestra vida, bueno, pues, bajamos a Calle Litscha, es una especie de favela inmensa donde vivían tres millones de personas. Y, bueno, allí hicimos un proyecto muy bonito, ¿no? Poner nuestro ganamiento de arena a un proyecto de este hombre, de Amos. Él es, bueno, empezó siendo cartero porque le encantaba montar en bici, ¿no? Y, bueno, pues, al final la bici acabó siendo una especie de anécdota en su... Bueno, la bici tomó muchísimo protagonismo en su vida, ¿no? Y el repartir cartas pasó a un segundo plano y comenzó a entrenar a chicos, ¿no? En un club de ciclismo que consiguió abrir y, bueno, pues, esto es lo que nos ofrecieron, ¿no? Esta es la sede del club, a nosotros nos ofrecieron pintarlo. Y, bueno, pues, como teníamos muy poquito tiempo, lo que decidimos fue, pues, incluir, ¿no? A los usuarios del club, a los chicos que estaban entrenando ahí, ¿no? Y fue como nuestra primera experiencia participativa, ¿no? Y acabamos tan enamorados que quisimos como replicarla, ¿no? Y siempre que pudiéramos, pues, ¿no? Trabajar mano a mano con los vecinos de una comunidad, trabajar mano a mano con la gente que vive en la comunidad, ¿no? Porque hace trabajar con ellos, ¿no? Incluirles en el proceso de creación de la obra, esto hace que se sientan mucho más orgullosos, ¿no? Del sitio donde viven, ¿no? Del sitio, del lugar donde viven. Y, bueno, pues, otro tipo de intervenciones, la intervención concentrada, bueno, después de varios proyectos, fuimos a Panamá, tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto en el barrio del Chorrillo. Y, bueno, pues, allí nos invitó la Bienal de Arte y, bueno, pues, no sabíamos muy bien dónde nos estábamos metiendo, ¿no? El Chorrillo es un barrio bastante complicado de la ciudad de Panamá. En el 89 entraron los americanos a capturar a Noriega, que tenía allí su cuartel general y, bueno, pues, dejaron el barrio reducido a cenizas, ¿no? En compensación, pues, a los dos años les levantaron viviendas, viviendas de protección oficial, a los vecinos del Chorrillo, ¿no? Para que pudieran rehacer sus vidas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues, la manera que tuvieron de construirlas, pues, es la que veis aquí, ¿no? Pues, es el modelo de hacinamiento, el modelo de construcción de los proyectos americanos, ¿no? Con apartamentos minúsculos para familias enormes, ¿no? Y, al final, pues, se genera un gueto, ¿no? En el que, pues, había muchísimas armas, muchísima prostitución, muchísimos problemas, ¿no? De violencia. Es uno de los peores sitios, ¿no? A nivel de violencia donde hemos tenido que trabajar, pero, bueno, una vez traspasada esa, como, costra de violencia, ¿no? Llegas a las personas. Nosotros localizamos este edificio, es un edificio que se, que enfrentaba al mar, no tenía ningún otro edificio delante, solo lo controlaba una banda, y, bueno, pues, al final, hablando con los vecinos, y, bueno, pues, un poco, intentando negociar con, con los, con los bandoleros que controlaban el área, pues, pudimos acceder a él, y, bueno, pues, desarrollamos el proyecto, ¿no? El chorrillo tiene un fenómeno muy bonito, ¿no? Que le da la identidad. Bueno, los vecinos, siempre que tienen unos ahorrillos, pues, pintan su, su balcón, y, bueno, pues, evidentemente, pintan el suyo, y no el del vecino, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues, ahora este tiene los ahorros, pero a lo mejor el de al lado no puede pintarlo hasta dentro de dos años porque no, no le llega, ¿no? Y, bueno, pues, al final se genera una especie de patchwork, ¿no? De juego de rectángulos de colores de todos los balcones, que le da, que es al final lo que le da la identidad, ¿no? Entonces, decidimos un poco utilizar esto, que es, que, bueno, pues, es la propia identidad del chorrillo, ¿no? Para generar nuestro propio patchwork de colores en el que introducir luego la tipografía, ¿no? Al introducir la tipografía rompíamos un poco la unidad de balcón porque el espacio, a lo mejor, entre dos letras abarcaba dos vecinos, ¿no? Y ese espacio era de un solo color. Entonces, dos vecinos ya estaban compartiendo color y ya tendrían que dialogar, ¿no? En el caso de que quisieran repintar la casa para el futuro, ¿no? Y pintarla mano a mano, ¿no? Buscábamos un poco eso, romper la individualidad de los vecinos. Así que, bueno, pues, tomamos las medidas del edificio y nos pusimos a pintarlo y, bueno, pues, tuvimos ahí colaboración con los vecinos, especialmente los niños, ¿no? Que muchas veces son como los más curiosos, son los primeros que se acercan, los primeros que te preguntan y, bueno, nosotros siempre llevamos herramientas de más y, bueno, pues, casualmente había un rodillo ahí al que el niño va corriendo como un imán y se pone a manchar, ¿no?, contigo. La intervención también abarcó dentro de los balcones, en las zonas de corredores donde daban acceso a las casas y, bueno, pues, se generaban una especie de pasillos de multicolores, ¿no? donde, pues, ahí está la niña rodeada de colores y de los espacios blancos que son las letras, ¿no? Acupuntura. Un buen ejemplo de acupuntura es una intervención que hemos hecho en Cuba, en La Habana, hace bien poquito y, bueno, pues, allí nos invitó la Bienal de La Habana a desarrollar un proyecto en el barrio del Romerillo en la ciudad de La Habana en el Extra Radio y, bueno, pues, un poco los primeros días, ¿no?, de todos nuestros proyectos son pasear, ¿no?, y tomar inspiración y entender cómo funciona el lugar para hacer una intervención que se adecue al lugar y que sea un reflejo al final o un retrato del sitio donde estás trabajando, ¿no? Y, bueno, pues, Cuba, ¿no? Esto es Cuba. Cuba es hacer lo que puedes con lo que tienes a mano, ¿no?, y salir del paso con nada y menos, ¿no? Es tener el ingenio de construirte, pues, la valla de tu casa con un montón de chapas oxidadas y de barriles de petróleo, ¿no? Y, bueno, pues, utilizamos esto como soporte para escribir un poema de Samuel Feijó que se llama No sé que nos pareció que reflejaba muy bien que era un buen retrato de la identidad de Cuba, ¿no? El poema empieza Mis raíces son profundas porque viví en el desierto pero al final cada vez los versos se van haciendo más abstractos y, bueno, pues, acaba, pues, muy bonito, ¿no? Con casi versos monosílabos entonces decidimos separar esos 25 versos y pintar cada verso en un lugar diferente del barrio, ¿no? Diseminarlos y numerarlos para que la persona que quisiera ver el poema completo tuviera que recorrer y dar un paseo por todo el barrio, ¿no? Y conocerlo. La intervención es muy muy abstracta pero en secuencia de fotografías funciona y paseando por el barrio también. Al final se generaba una especie de paisaje de cuadrados de color con tipografía blanca dentro algo como muy abstracto pero que tiene mucho sentido cuando recorres todo el barrio y, bueno, pues eres un poco un vecino más, ¿no? Al final Una semilla hay veces que tenemos ocasiones de plantar la semilla, ¿no? De dar conocimiento y de que ese conocimiento lo recoja gente del barrio o de la comunidad o de la ciudad y lo haga suyo, ¿no? Y lo pueda seguir replicando y desarrollando sus propios proyectos allí. Este caso es muy bonito fue en Nicaragua hace también poco en noviembre del año pasado nos invitó a Acción contra el Hambre a desarrollar un proyecto en una comarca que está ahora mismo sufriendo un problema de sequía y están buscando alternativas a la economía agraria, ¿no? Pues para activar un poco nuevos medios de vida, ¿no? Para los vecinos. En este caso hicimos un taller con las mujeres de un pueblito que se llama Icalupe que está perdido en las montañas de Nicaragua en la frontera con Honduras y bueno Acción contra el Hambre quería que pintáramos el pueblo entero, ¿no? Eran 20, 25 casas no muchas más era un pueblo muy pequeñito pero bueno el objetivo del proyecto era ese, ¿no? Y cuando llegamos vimos que las mujeres del pueblo ya estaban haciendo sus propios murales, ¿no? Las propias mujeres iban a las rocas de las montañas las sacaban extraían pigmentos naturales los machacaban y con esos pigmentos mojados en agua pintaban, ¿no? Entonces de repente no le dimos tanto sentido a nosotros llegar y pintar, ¿no? Sino que decidimos utilizar nuestro conocimiento, ¿no? Para para darles nuevas herramientas y que los los murales que ellas estaban haciendo perduraran en el tiempo porque la técnica que estaban empleando era simplemente el pigmento con el agua eso cuando llueve se cae y nosotros les introdujimos el temple al huevo, ¿no? Una técnica muy sencilla y muy barata que con las gallinas que tenían en sus corrales podían a base de mezclar huevo y agua y pigmento pintar y que se quedara fijado, ¿no? Entonces hicimos un taller en el que les explicamos la receta con todos sus pigmentos y pintamos una casa la casa-museo del pueblo, ¿no? Se entusiasmaron tanto que les habíamos puesto deberes en una semana pintar la casa y cuando llegamos allí habían pintado esa y la de al lado o sea se volvieron locas y empezaron a pintarlo todo, ¿no? con huevo decían que hasta los que hasta los perros chupaban las paredes porque olían el huevo y bueno pues allí con los perrillos hambrientos los pobres chupaban las pinturas pero bueno fue una manera muy bonita de dar un paso atrás y cuando no ves sentido a pintar pues no hay por qué hacerlo sino bueno pues ayudar en lo que en lo que puedes en este caso pues aportando nuestro conocimiento de una técnica que a ellas les iba a servir para el futuro de vez en cuando nos llegan fotografías de acción contra el hambre nos etiquetan en Facebook en el proyecto que están haciendo y bueno pues han pintado ya un montón de casas y seguimos en contacto con ellas a pesar de que es un pueblo que está desconectado del mundo pero sí que podemos tener contacto con ellas a través de las redes eso es algo muy bonito que sí tienen las redes que puedes estar en contacto con la gente con la que has estado viviendo y conviviendo y bueno pues en este caso también es muy bonito porque puedes ver el desarrollo de un proyecto en el que ni siquiera has pintado pero bueno has aportado el conocimiento para el desarrollo y un poco en definitiva esto es lo que buscamos con nuestro trabajo llegar a una comunidad y a través de la dinamización de la pintura nosotros seríamos el cuadrado del centro la pintura es muy llamativa atraer la mirada de todo el mundo y tejer nuevas redes a través de la pintura colaborativa cuando el cuadrado se va lo que intentamos es que esas redes continúen activas y se genere una comunidad un poco más cohesionada y más fortalecida y bueno pues un poco en resumen todas esas características que hemos ido viendo un poco en los proyectos que os he enseñado el vínculo con el lugar la recuperación de espacios el cambio de percepción el cómo la pintura puede cambiarte la manera de ver un espacio el fortalecimiento de la comunidad resignificación el cambiar el significado de algo por ejemplo de un paso de cebra la responsabilidad social el cómo tocar a las personas para inspirarlas y generar cambio o la identidad y el paisaje generar fortalecer un poco a la comunidad a base de fortalecer su propia identidad y generar un nuevo paisaje al final todo esto es lo que hace una ciudad son características que nosotros incorporamos a nuestro trabajo para crear ciudad al final como ciudadanos y como artistas que trabajan en la ciudad un poco tenemos ese como deber de aportar nuestro granito de arena para construir y hacer la ciudad un poquito más humana y listo gracias gracias gracias